ok este es el vídeo número 198 del curso de fase API seguimos adelante ya estábamos en esta sección llegamos hasta aquí después de haber entendido cómo podemos personalizar la documentación interactiva que nos ofrece open API ok aquí está el código fuente ese código fuente lo pueden consultar en lo pueden consultar directamente en el repositorio el enlace del repositorio está disponible en la descripción de este vídeo metadatos para etiquetas también podemos agregar metadatos adicionales para las diferentes etiquetas usadas para agrupar las operaciones de ruta con el parámetro open API tags básicamente la de la agrupación que están hablando entremos aquí hasta acá esto puede ser una agrupación diferentes rutas digamos para usuarios para cuentas para roles para las diferentes entidades default podríamos decir que es un grupo básicamente para ese parámetro open API tags se especifica una lista con un diccionario para cada etiqueta cada diccionario puede contener el nombre es una cadena de caracteres con el nombre de la etiqueta que se usará para el parámetro tags en las operaciones de ruta está la descripción documentación externa ahí en documentación externa dado que es un diccionario se especifica la descripción y la url crear metadatos para etiquetas realicemos una prueba en un ejemplo con etiquetas de usuarios e items crear metadatas para las etiquetas y pasar y pasar esa información al parámetro open API tags entonces creemos otro archivo aquí en t38 metadatas un archivo que se llame ex02 tags metadata.py empecemos desde arriba escribimos aquí desde ahí importamos esto lo copiaré y vamos a explicarlo que tenemos aquí tenemos una lista y ahí dentro hay dos diccionarios es el primero este es el segundo el primer diccionario dice que hay un un tag con el nombre user una descripción dice operaciones con usuarios la operación dice la lógica de login también se encuentra ahí es la descripción de ese tag luego hay otra en donde está el name que es para items y la descripción correspondiente podemos adjuntar documentación externa entonces podemos tener distintos grupos de etiquetas para user para items y cualquier otro al momento de crear el objeto fase API decimos open API tags y asignamos tags metadata app get entonces esto es para users tags users diríamos que corresponde con esta puede estar en diferentes grupos aquí básicamente escribimos assign y lo que se va a retornar puede ser esto agreguemos la documentación listo bien aquí porque falta a ver porque hay error app.get ah falta cerrar aquí un paréntesis efectuemos un commit que diga eh escribimos meta data para etiquetas y ahora la ruta para items queda así asign death return listo aquí está la documentación listo obtiene todos los ítems otro commit para que esto quede disponible en el repositorio remoto eh operación de ruta para obtener todos los ítems notese que también podemos utilizar eh markdown dentro de las descripciones esto seguramente queda en cursiva esto queda en negrilla aquí ya está aquí ya está en negrilla queda el login en cursiva queda fancy es lo que dice aquí eh no tenemos que agregar metadatos para todas las etiquetas que usemos eh digamos algo opcional aquí está la explicación tags la esta operación de ruta pertenece al grupo user esta otra operación de ruta la de items pertenece a items así de sencillo entonces vamos a comprobar esa documentación cancelemos esta ejecución aquí ejecutaremos el archivo ex x02 x02 app reload ya entonces cerremos esto se abrió en otro navegador que no está predeterminado el edge aquí aquí es localhost 8080 perdón localhost 8000 aquí entramos a dos y ahí está el grupo observemos el users operation with user the logic logic is also here es esta descripción luego está esta otra la de items manage items so fancy they have their own docs listo aquí podemos encontrar el enlace de documentación externa se va al sitio oficial de fase API así de práctico muy sencillo orden de las etiquetas el orden de cada el orden de cada etiqueta de meta de meta o sea a ver el orden de cada meta de etiqueta de metadato en el diccionario también define el orden en que se muestran en la documentación primero aparece users luego aparece items cambiamos el orden refresquemos aquí en la ventana aparece primero items luego users eso podría digamos podría establecerse un orden alfabético o un orden según la frecuencia de uso la relevancia ok listo url open api esto que es yo creo que ese tema lo abordaremos en el siguiente video por ahora dejamos así ok